El 29 de enero se celebra al Beato Gelasio II. Él nació en Gaeta, Italia, hacia el año 1060, y se llamó Juan Coniulo. Se hizo monje benedictino en Monte Cassino, hasta que el Papa Urbano II lo nombró cardenal de Santa María en Cosmedina, en Roma. Fue electo Papa en enero del año 1118, pero el emperador Enrique V, que quería imponer el nombramiento de los pontífices, lo desconoció y nombró como antipapa a Maurice Bordán, por lo que en su refugio de Gaeta, Gelasio, fue consagrado el 10 de marzo de 1118, tomando como primera medida la excomunión de Enrique V y de la antipapa Gregorio VIII. Intentó regresar a Roma, pero sus enemigos lo exiliaron en Francia. Murió en la abadía benedictina de Cluny el 29 de enero de 1119. Fue el Papa número 161.